Los libros garantizan esa intimidad entre el escritor, la obra y el público. Son una vez más el motivo que aglutina a varias generaciones en la ciudad de Camagüey. Desde aquí la charla amena, la lectura, la presentación de ejemplares y la venta de títulos animaron la noche de los libros. La fiesta comenzó en la librería Antonio Suárez con la Peña Infantil Convocatoria Soñadas. También se dedicó un programa especial a los más pequeños. La jornada se extendió hasta la calle Martín, la Plaza de la Solidaridad, la Biblioteca Julio Antonio Mella y el Paseo Peatonal de la calle Maceo. En el patio de la Avellaneda se conversó acerca del Liceo Diego, la obra poética de Fina García Marrús y se presentaron libros de poesía de Raúl Hernández Novas. También analizaron el pensamiento crítico sobre el arte dedicado a José de la Luz y Caballero y Fernando Ortiz. En el territorio camagüeyano, la noche de los libros estuvo dedicada al poeta Nicolás Guillén. Propició un acercamiento de la familia al universo de la literatura. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.